Claro, de parte del cambio hay que hacerlo, yo creo que la bandera de un determinado partido político no es un cambio total, el cambio lo hace la persona normal y corriente, porque yo considero que, seamos sinceros, la mayoría de la gente que se afilia a un partido político es para conveniencia personal, en primer lugar, yo he estado afiliado a un partido político, sé lo que es eso, me peleé con la dirigencia y sé cómo se maneja eso, además le comento a usted, he estado por más de 20 años ligado a los medios de comunicación en Ecuador, sé cómo se maneja, sé cómo tienen el pensamiento los dueños del periódico y sé para qué, cuáles son los fines o cuál es la finalidad del dueño del periódico o de los medios de comunicación, yo creo, yo estoy bien claro en el asunto y no crea que solo en Ecuador, aquí la cosa es, bien, 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 las vestiduras, realmente aquí se ragan los medios de comunicación por tratar de imponer algo y realmente los dueños de los medios de comunicación, igual que en Ecuador, son dueños de grandes transnacionales, donde realmente quieren manejar la cosa pública desde afuera, así que la pelea es peleando, yo no me banderizo por ningún político ni por ninguna bandera política, yo creo, no creo que esté por encima de nadie ni por debajo de nadie, pero no creo ni en el sistema capitalista ni en el sistema comunista porque eso, sinceramente, ha llegado a una gran corrupción, la gente que se sienta en un sillón no quiere soltarlo y realmente ya sea de derecha o de izquierda, se inventa guerras en el mundo por captar un petróleo para adueñarse de un sistema realmente del caudal del petróleo para que tengan ellos y eso es bárbaro, hay mucha gente que debería juzgársela realmente para que, porque muchas veces, por ejemplo, con nombre y apellido George Bush debería ser juzgado en cualquier país del mundo porque hizo un delito de lesa humanidad a mandar a morir su gente para adueñarse del petróleo del país de Irak en Ecuador también hay gente que los banqueros por culpa o no culpa de los actuales administradores de justicia no se les juzga entonces, ¿en dónde vamos? creemos que cuando se organizó la campaña política se dijo que iban a estar presos por Anos, Sotano y Mengano yo sé que el poder, el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en el poder judicial pero de todas maneras no hay que ofrecer algo que no vayamos a cumplir disculpe un poco la sinceridad pero es que justamente hay que tratar aquí cortar de raíz todo intento de no manejar la cosa pública como debe de ser a lo mejor soy muy pensador, muy humanista muy soñador que eso no se va a dar nunca pero de pronto sí, ¿por qué no? si habemos muchas personas que pensamos de la misma manera podemos llegar a un a un bien común y eso es lo importante en esta sociedad yo creo que sí debemos pensar a un bien común que cada uno, usted por su lado la gente que me está viendo en este momento en Italia, en España aquí en América, en Chile, en Argentina podemos pensar cada bien por su lado y realmente y a través de estos medios de comunicación que hay libre justamente yo abrí este medio de ocupación porque estuve tantos años en otros medios, en Ecuador que no tenía la oportunidad de expresar ni decir lo que yo quería decir sin ofender a nadie pero siempre con la libertad y la verdad por delante eso es lo importante para este, es este medio de comunicación para que todo el mundo se exprese siempre con la verdad por delante bueno, efectivamente les quiero agradecer ha sido importante gracias a nuestro amigo el gran cantante romántico Darwin que es un ha sido observador, oyente de la voz del Ecuador visitándolo he podido conocer el trabajo que ustedes realizan tengo también familiares en Estados Unidos una hija en Italia no hay un solo ecuatoriano que no tenga un familiar en el exterior y esto nos obliga a estar atentos y conocer lo que está pasando con nuestros familiares hermanos en el exterior que el resultado de todo lo que se está viviendo ahora no haga que el Ecuador retroceda sino que avance tenemos un gobierno que se eligió democráticamente muchos estaremos a favor en contra, en contra, en contra, a favor políticamente el criterio con el que se maneja pero no es menos cierto que ya es hora que Ecuador se normalice no podemos tener presidentes cada año el último decenio el Ecuador tuvo cerca de nueve presidentes en la república acá los poderes económicos y mediáticos se acostumbraron a maniobrar la conciencia del pueblo para llevarnos elecciones cada año y no respetar los mandatos de la población esa historia ya no la queremos vivir estamos seguros de que con todos los errores que puedan haber no hay mejor ejercicio para fortalecer un país que el ejercicio de la propia democracia y la democracia se cura con más democracia en ese sentido me gustaría opinar un poquito de que no hemos dejado terminar los gobiernos yo creo que más bien es una madurez política porque si no han terminado los gobiernos analicemos por qué no terminaron los gobiernos y es mejor haberlo 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 cortado antes que que terminen haciendo desastre veamos los gobiernos que ahora últimos se han terminado el gobierno de Adalá el gobierno de Maguat el gobierno de este como este que fue militar como este Lucio Gutiérrez yo si estuve de acuerdo que hay los derrocamientos aunque se corte no se cortó la democracia se cortó el ejercicio de esos fulanos que no estuvieron a favor del Ecuador del país no no trabajaron en función del país no eran gente honesta en todo caso yo si considero de que estuvo bien aunque el mundo lo diga que no que hay que dejarlo terminar no señor hay que hay que el pueblo tiene que levantarse cuando los partidos políticos están atrás del derrocamiento de su sistema pero cuando el pueblo realmente se ha levantado yo creo que si eso le ha servido al país para que realmente haya esto si no hubieran habido esos cortes de la democracia Rafael Correa no estuviera trabajando como estaba trabajando se me entiende porque tiene que cuidar todo presidente que venga ahora a dirigir al Ecuador tiene que hacerlo en función del bienestar público el bienestar social y es por eso yo no soy defensor de Rafael Correa pues yo si creo que si está haciendo las cosas medianamente bien yo no creo que hay que apoyarlo por apoyarlo hay que apoyarlo de acuerdo con tesis hay que apoyarlo de acuerdo con los programas que se presenten y hay que criticarlo cuando realmente estaba mal a esta constitución que hicieron ahora en Montecritte yo estos errores que quieren remediarlo ahora con esta consulta yo si lo dije públicamente son errores que hay que mediarlo que si lo está ahora corrigiendo esos errores remendando la misma constitución que yo hicieron a buena hora a buena hora que se le ve aunque sale un poco costoso para el país pues yo si creo considero que en el fondo hay que ver todo el el macro y el micro de la situación en todo caso yo creo que si hay que ver las consultas perdón analizar pregunta por pregunta lo que yo le he dicho a la gente que repetidamente que no hay sigo insistiendo hay que ser burro pie de nadie para